Las 5 diferencias con Blue y su familia, aquí está la imagen Muy bien amiguitos, ahora vamos a revisar la imagen conmigo Primero vamos a ver a Indy y vemos que a Indy en este lugar le falta su collar Y esa sería nuestra primer diferencia Muy bien, ahora vamos a ver al Pony Este lindo Pony tiene su rienda azul y en este lado es verde Esa sería nuestra segunda diferencia Ahora podemos ver que la dueña de los Pony tiene la boca abierta y aquí está cerrada Esa sería nuestra tercera diferencia Ahora si podemos ver atrás, vemos que la patita del Pony tiene una estrella que es de color amarillo Pero aquí es rosa Y por último vemos que el cierre de su cangurera En este lado solamente tiene uno, pero acá tienen dos Esa sería la quinta diferencia Cuéntanos cuántas diferencias encontraste tú Nos vemos en la próxima, adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!